bueno y a carlas eres preparando algunos componentes para lo que se va a preparar bueno para que para que lo que nosotros vamos a preparar en un ustedes van a ser los chefs, pero también van a ser empanadas, que alivio ya no voy a hacer yo ni vosotros miren, arroz, azú picando, cebolla, ya si hace falta vamos a ir picando, la polichita y chacachaca y la jabonecita partiendo acá anda japonés y está haciendo el jitomate y pues acá la lechuga para las hamburguesas va a ser, va a haber un menú entre lo que hizo manuel y ciflali y lo que vamos a hacer aquí entonces aquí ya está esto, el jitomate, los chiles ya los traen rodajitas y nada más lo sigue con la masa, va amasando miren, vamos para hacer una chile. no quiero hacerlo no. vamos a cumplir con esa chile vamos a darle soy, abajojesos, probablemente no las comprases, vamos a poner a una light, vemos abajo para mi traumatismo, listセット voy a todos a la habitación, voy a ponerla y me al están, voy a ver que vamos a tomar Y esto para qué? Para las quesadillas. Para las quesadillas, es el pescado que estamos cociendo. Y esto lo vamos a rellenar. De que se va a poner bueno, se va a poner... Con el pescadito que va a ser empanaditas. Yo creo que la gente reconoce la voz de quien está detrás de cámaras. Y aquí andamos. Quesito, pescadito, verduras. Tenemos componentes para unas buenas hamburguesas. Miren nada más. Me cae el comal ya calentando para las hamburguesas. Que nos van a disfrazar. Hermanos, ¿de qué me vas a disfrazar? Hoy te voy a poner tu mandilito. Y amor, contanuda. A todos los hombres. Vamos a empezar a consentir a las mujeres porque... Son muchas y se enojan. No las permitimos. Yo creo que la pan las ponga ahí. Ay, ¿cuántas de tiempo, hermana? Sí, pies. Ah, es que las mujeres fueron a festejarse. Y jugaron basquetbol. Todos contra todos. En serio, nos dejó fritas. ¿Cómo los dejó? Fritas. ¿Cuántas me quedaron? Dieciséis, ¿a qué? Nueve. Uy, pobre Esther. Dijeran ustedes, ternuras. Sí, casi nos llegan. Yo supongo que 14, 11. Dieciséis. Ustedes nos dejamos 11, 11. Bueno, no me siento tan frita. Estrellita fue a Jenny porque le hicieron el challenge. Y a ella y a la japonesa porque le dieron aquí. Ah, con el balón. Uy, eso duele. Ella vio y dijo que vio la gloria. ¿Qué viste? Yo vi el cielo. Y la japonesa dijo que vi muchas estrellas. Nada más si se quedó hasta para que se mareó. Es que mi amor es una estrella y que deben entenderlo. Ah, pero mi hermano Manuel estaba admirado de Lela, eh. Sí, que le aventaste un balonazo y Lela lo agarra así como los meros. Eh, que hubo, eh. Ese es mi amor. Estaba con los ojos de corazón así. Esa es la chaca chaca, señores. No se confundan. Es que con él nos conocimos jugando básquet. Ahí no estábamos. Una carrera. ¿Ganaste? ¿Ganaste, hermano? A la primera que corrió a Sotá. Ah, yo pensé que ella quería decir milagro, milagro. ¿Qué? 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 Ah, no, no, no. mi hermano ya mi hermano ya está entrenando y en unos momentos más van a ver al buen samaritano de chef hoy es día de consentir a las hermosas mujeres de la familia mamá no siempre tome el lugar del consentido vamos a ver si no me chimea wow wow mamá no está haciendo las bolitas y citlali que es mi cuñada ya está haciendo las empanaditas y yo estoy aquí esperando a mis chefs y no más no vienen ya está listo mi chef mi primer chef y yo les puedo presumir que mi hermano manuel me dijo estelita ven a probar y pues con permiso de ustedes pero yo me sacrifico mientras que aquí mi hermana se va preparando cómo va a voltear las carnes está practicando practica ocupas a bacterita fuerza es que es ya de la mujer acuérdense que yo les dije hermano por el amor de dios se quita la bolsa hijo cómo lo vas a poner así cocinero ira no háblale a mi chalana hermana por favor háblale tú eres el mayor pues tienes derecho así le chiflas a tu hijo no a él Ezequiel ¿Cómo le gritan? ¿Cómo le gritan? ¿Eso qué es hijo? ¿Ahora se vuelve esta café? bueno invité a mi cuñada que lo muerda conmigo 1, 2, 3 en esta noche señores voy a entender a las mujeres ay está como me gusta la salsa muy rico es pescado lo que preparaste dale con queso asadero es asadero santo dios pero ahorita lo van a ver cuando los preparen y mi cuñada me ayudó a comerlo diga mucho mi dios me ha dado para celebrar a las damas en este día tan especial ay mira nada más yo no escuché todo lo que cantaste échate un gritito dedicado a Lela en este caso tenías que decirle a la esposa para complacer para complacer a las monjas en este caso tenías que decirle a la esposa para complacer a sin corrección para complacer ahora es día de la mujer día de la mujer de la mujer hermana día de la mujer aquí así somos disculpen nuestro español señores pero pero a mucha honra lo hablamos no, no, sí y no nos aferrizamos ni del evangelio ni de nuestro español nada, nada ni de nuestro puré dándeme la complicas hermanas chico 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 pues me van a poner mandil moradito chico chico se aprendió digo un chef tiene que ponerse mandil chico pero no pues mandil moradito no, no hay boca, es moradito no, no hay boca, es moradito no, lo que importa es lo que vamos a hacer lo que importa es que atiendas como hoy es día de la mujer nosotros nos estamos dejando hacer todo lo que ellas hicieron que nos hagan no, no me pongas pañal pañal a ver a ver mi voz no, así mira así era como los grandes pete no, así pues no así así es que tienes que taparte la cabeza para que no se caiga el pelo como se va a caer mi cabello si el de ustedes no se cae como se va a caer el mío si se cae hermano si se parecen si se parecen si tenemos que parecen disproportion Así somos las mujeres aguantadoras, hermano. Así nos aguantamos, Salva. Maestra, maestra, aquí sale tantita hija. Hermana, maestra, lo bueno es que tenemos a una buena maestra ahí, y a muchas, no nomás a una, a muchas maestras. Que uno compere en una cosa, y la otra compere en otra cosa, y otra miente mano en otra cosa, y miren nada más, ahorita van a ver. Por favor, chalanas, traiganse los panes. Ustedes, ahí, tú empiezas. Ellos tienen que saber, ¿verdad? Ajá. Yo no sé. A ver. Cuántan los panes? Es que primero tiene que estar la carne con los quesos. Necesitamos un chalana. Un sartén para la... ¿O lo vamos a ir echando? Sí. Niñas, yo los probé y están... ¿Qué les pareció a ustedes? Están... De 10 al 10. ¿Te gustó, Florita? Bien ricas. Nunca las hemos probado. Están bien deliciosas. Es algo nuevo que probamos porque nunca he comido una quesadilla. No sé, ¿cómo se llama esto? Empanaditas. ¿Cómo? Que pescadillas. Pescadillas. Ah, pescadillas. O pescadillas, como gusten. Pero están deliciosas. Están bien ricas. Con su quesito, con el pescadito. La salsa. Es una salsa de mostaza. Es una salsa de mostaza. Oh, sí. Mira, traigale, para que te quiten una silla de esos grandotos. Oh, sí. Está muy, muy deliciosa. Gracias también a tía Zutlali y a tía Manuel que nos consiente mucho. Ay, me ha faltado. Pero sí. Feli, pero aquí. A oscuridad. Ahí están las salsas. ¿También? No. Ahí está la salsa de mostaza. Te la recomiendo con la chugada. Yo sí. ¿Cuándo es? Veamos cómo está. ¿Cuál es la? En la. Este. Güer hijo, güera. Ya. Ya. Ya te salimos. Levanta. Levanta. Ay, pero están deliciosas. Próbalo. Pache. 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 Empanado. Vamos. Salsa de mayonesa Otra salsa Lúcete Lúcete Hola mi amor Uy que mocha te pusieron Uy 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 Come cuñada come Tu me ayudaste a morder uno y esta Ah hermano Pruébalo mi niña Que tal chiquito No le hizo falta salsa acaso Pone más salsa Que delicia Chale Wow ¡Wow! En el último, porque se le jure a pintar que hay de sangre, ¿no? En el último. Eso es, eso es. Saliste grabado, mi amor. Diciendo eso. Lo siento, salen bien bonitos. ¿Qué dijiste, compadre? Digo, tanto amamos la cocina que nos encanta, nos emocionamos de estar en la cocina. Y más cuando tenemos a la princesa salada muy buena. Jennifer, tú también faltas a un lado de chiquito. Vente, bebé. Pache, Pache, Pache. Pache, Pache. Chiquita baby mamá. Ahí está ya chiquito. Tu chiquita baby. Chiquita baby mamá. Bailaste con todo el ritmo del mundo, hija. Cuando trabajamos en grupo, el vendedor de ellas están de pelo. ¡Hermano, traje mostaza! ¿Todos quieren con mostaza? Yo tampoco. ¿Qué, Manuel? Manuel, con mostaza, sin mostaza, sin mostaza. ¿Qué es este? ¿Ya este? El niño también sin mostaza. ¿Esto es la lechuga? ¿La lechuga? ¿La lechuga de la mesa? El chula de la mesa. ¿En él el ocho guindas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, a ver, dame mi celular. Guarda en silencio. Oye Siri, llama a Chiquita Baby, mamá. Llamando a Chiquita Baby, G-R-R, baby. ¡Órale! Mi respeto, Chiquito. Hasta vi que tu mujer se sabe tus contraseñas, hermano. Eso es todo. No, tiene que ser. Así debe de ser. Empezó a hablar, aplaudir. No sabía que le estaban diciendo besos a ella. En cuanto vio a Chavita que ya se estaba rimando, se detuvo. Y yo también me ganado, llevo ahora sí. No. ¿Cómo es que se llama la hermana? Lo preparó Manuel, lo preparó Céscale. Un día lleno de... A ellos ya se tienen que dirigir mi hermano Manuel, mi cuñada Atzitlale. Sí. De hecho, él es mi carnal. Siempre ya nos hablamos de carnal, de hermano. Y nuestra cuñada. Y hoy nos consintieron con unas pescadillas riquísimas. Estelita compró todo lo que... Para las hamburguesas. Y pues, yo he encantado de la vida. Y el fantasma, ¿eh? Y el fantasma. ¿Qué sonó? Yo he encantado de la vida de servirle a mis hermanas. A las mujeres. A mi chiquita bebé. A mi chiquita bebé baby. Y feliz día de la mujer a todas. La suscriptora, a toda la familia virtual del canal. Mi hermana, Purechita. Y aquí estamos. Abrazos y bendiciones de parte de los amigos Chiquito Vlogs. Esperemos a Estelita que les haya gustado. Ojalá. Pero miren, yo creo que sí. Bueno, chefs. Bueno, chefs. Háblale, hermano, háblale. Chiquita bebé. Ven, mi amor. Ya, ya, ya. El sonido. Tan solo el sonido del... ¿Sí te gustó, mi amor? Estaba deliciosa. ¿Cómo tú sabes? ¿Qué? ¿La hamburguesa o la... ¿Eh? La hamburguesa. Mira, cuando te voy a decir. Sí, sí te gustó. Hacele. Ay, no. Pero, ponte allá, ponte allá. ¿Sí te gustó, mi amor? Está chiquita. ¿Sí te gustó, mi amor? No se va a chifrar. ¿Te gustó, mi amor? ¡Hacele! ¿Sí te gustó, mi amor? Sí, sí. Tres horas después. Ya que nadie nos diga. ¡Wei! 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 ¡Bésame, amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡No le dijiste! ¡Uff! 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 ¡Traduzcan! ¡Traduzcan para que vean los títulos, hermana! ¡Ingrata a mi hermana! Estábamos acá grabando y dice mamá Chichile acá, eso también nadie lo pela y está haciendo como gatito, saca nada más. ¡Ihhh! ¡Eres mala mamá Chichile! ¡Mala Teleza! ¡Eres mala como Teleza! ¡Como Teleza! ¡Muy equivocada! ¡El hijo protegiendo, defendiendo! ¡That San Juan! ¡Hey! ¡Venta! ¿Qué entonces queréis que veguen que me digan? ¡What's yours? ¡Gracias! 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 Vamos a darles un... ¡Gracias! ¡Una! ¡Dos! ¡Todo el mundo! ¡Gracias! 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 y nada de papá acércate la hermana de mi papá no quiere la hermana se puso bien roja y ahí está mi hermana Elizabeth no estoy comiendo no puedo se los dejo se los dejo con todo y la hamburguesa y aquí estoy presente y también Manuel quiere mucho Manuel también quiere no quiere aprender ni de lejitos ya tengo horas tranquila y bueno pues no queda más que agradecerle a mis hermanos a los tres hermanos Manuel también a los que nos apoyaron a todas las que estuvieron aquí apoyando también a todos a todos a todos a todos a todos pero gracias a ustedes que nos consintieron de esta forma todo estuvo muy rico se fue se dio su esfuerzo su empeño en querer que todo saliera bien y que lo disfrutáramos denle las gracias a los chefs una, dos, tres gracias chef bravo no vamos a seguir haciéndolo para que trabajen sale pues muchas gracias y gracias familia por participar en el video adiós a todos Anita adiós 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 es mi padrino pero le digo tío es mi nuevo hueco algo que tenías que decir quería decir adiós pero nunca volteaste la cámara si me quedé si la volteaba adiós ha 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 ha